Interpretación de plano de distribución eléctrica parte 2 Del video anterior, recuerda que la canalización y cableado del baño se comparte con el circuito 5. Partiendo de la lámpara G, irán dos conductores calibre 12 para fase y neutro, un conductor calibre 12 desnudo y otro aislado para tierra. La primera parte del recorrido va por losa y luego sigue por muro, para la conexión de tres contactos de pequeños aparatos en la recámara. Finalmente, por piso, hacemos llegar la alimentación al contacto C5. En la sala, este será del tipo tierra aislada, para la conexión de equipos sensibles como pantallas, por lo que en la canalización irán dos conductores del 12 para fase y neutro, uno calibre 12 desnudo y para la tierra aislada, uno del 12 aislado. Como puedes observar, los elementos de iluminación, lámparas y sus apagadores se señalan con letras y los contactos o tomacorrientes, se designan con el nombre del circuito al que pertenecen. Regresando al centro de cargas, continuamos con el circuito 3 del refrigerador, que comparte tubería con el circuito 8 del microondas. Salimos del centro de cargas, por piso, con dos conductores del 12, dos del 14 y uno desnudo del 12. En el C8, se quedan los calibre 14 y tierra. Seguimos por muro hacia C3, con dos conductores del 12 y uno desnudo del 12. Ambos contactos serán de falla a tierra por encontrarse en la cocina, considerado ambiente húmedo. El circuito 4, de pequeños aparatos para la cocina, sale por losa junto con el circuito 6 de alumbrado general. En canalización, se llevan dos conductores del 12 del circuito 4, dos conductores del 14 para el circuito 6 y la tierra desnuda. Llegamos a la luminaria E y de ahí se reparte al circuito 4. El primer contacto dúplex es de cocina. Le haremos llegar, por losa, dos conductores del 12 y uno desnudo del 12. De la misma luminaria, llevamos, por losa, al contacto 4 de falla a tierra, dos conductores del 12 y uno desnudo de tierra.